¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste, no, no, yo tengo que dedicarme a cuidarles, y cómo, digamos, ese maltrato que tuviste, dijiste, esto no puede seguir así, por lo menos yo tengo que hacer algo? Sí, eso fue la primera vez que fui yo a una granja de vacas lecheras, porque yo quería ver con mis propios ojos lo que por internet se decía. Y yo cuando vi eso, las madres, las vacas separadas de sus hijos, pero llorando, unos chillidos, es que solamente el chillido se partía el alma. Y yo cuando vi ese sufrimiento, los bebés llamando a las madres, las madres llamando a los bebés, todo el tiempo llorando, y en las condiciones en las que vivía, y el recuerdo que me puse a llorar como un niño pequeño, caí de rodillas al suelo, y yo le pedí perdón por todos los daños que le estábamos haciendo. Y eso es muy curioso, porque yo tengo un libro, yo escribí un libro que se llama Animales como tú, que va como por la octava edición, que tuvo mucho éxito en un BSL, y cuento todas estas cosas, mi experiencia con los animales, y hay escrito este momento que fue un hombre especial para mí, porque yo cuando caí de rodillas pidiéndole el perdón, a una vaca que estaba allí delante mía, le dije, digo, te prometo que voy a dedicar mi vida a salvado. Y en ese momento, pues la vaca sacó la cabeza y me pegó un lametazo, y eso encima está en la fotografía y todo, porque vino un chico también conmigo y en ese momento lo captó. Y la fotografía, yo digo, el lametazo, que selló esta promesa que yo les hice, ¿no? Y esto es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Durante ese tiempo yo no estaba en la iglesia, ¿no? Pero ahora yo veo que está todo relacionado, ¿no? Bueno, pues cuento. Cuando rescaté a Samuel, el ternerito este, pues estaba muy enfermo, ¿no? Y lo desechaba porque encima era macho. Los machos directamente van al matadero, porque como de ello no se puede producir leche, los mandan directamente al matadero, ¿no? Mira qué sufrimiento, ¿no? De tantos bebés. Pues nos costó muchísimo a Koki y a mí, Koki es el otro fundador, sacarlo adelante porque estaba muy enfermo. Y yo dormía por las noches con él en su habitación. Y yo tengo asma, y a mí eso dormí con la paja y todo, me producía más asma todavía, pero yo quería salvarlo, ¿no? Y salía adelante. ¿Qué pasó? Que este ternero creó un vínculo conmigo tan fuerte como si yo fuera su padre. Y esto por las redes sociales lo veían todos nuestros seguidores. No solamente nuestros seguidores, sino se hizo tan famoso Samuel que salían muchísimas televisiones de muchas partes del mundo, ¿no? Porque se veía, se veía a través de las redes sociales el vínculo que había y cómo nos entendíamos. Pues cuando este toro, bueno, le pico una garrapata y se murió. Cuando se murió, yo cogí una depresión de caballo. Tanto que a mí se me paralizó hasta la mitad del cuerpo. Se me cayó aquí el ojo de la depresión que yo cogí por el vínculo que yo tenía con él. Y habiendo pasado esto, que yo estaba tan mal echando de menos tanto a Samuel, fue cuando yo decidí escribir el libro y contar toda mi experiencia. ¿No? Y lo voy a enlazar porque esto tiene que ver con la vuelta a la iglesia, ¿vale? Yo entré con 14 años a la iglesia a través del Camino Nero de Comerán. Y bueno, y luego entré al seminario Redentorismater, para ser sacerdote misionero. Tuve tres años. Pero me escandalicé de ciertos pecados que vi y dejé el seminario, dejé la comunidad, dejé la iglesia y luego me enfadé muchísimo por la iglesia. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y apóstate. Pero oficialmente, apóstate. Y yo me he dedicado todos estos años por las redes sociales, por eso mis seguidores están todos que no entienden nada, ¿no? Porque yo tenía esta lucha por los animales, pero yo era rara la semana que no hablaba mal de la iglesia, ¿no? Tenía como una lucha. Es que no podía. O sea, estaba, odiaba. Me odiaba la iglesia, era así, lo odiaba, me habían hecho daño, yo odiaba la iglesia. Y por las redes sociales que estaba así, que no paraba, que no paraba, que no paraba, pues resulta que cuando se murió Samuel, una noche, tengo un sueño en el que una elefanta con la trompa me acaricia la cara. Y yo al mirar veo que se transforma en la cara de Samuel, el toro, y me dice te quiero. y cuando yo le respondo y le vuelvo a decir yo también, hijo mío, te quiero, se pone a hablar, bueno, moviendo la boca, pero no escuchaba nada. Entonces, en ese momento me despierto con angustia. Pues este sueño se me repite cada semana durante seis meses. Y claro, cada vez que tenía este sueño cada semana me levantaba con más angustia, voy diciendo, pero, ¿qué quiere decir esto? Hasta que a los seis meses tomo la decisión y digo, me voy en busca de esa elefanta. Digo, ¿dónde me voy? Que haya elefantes y libertad. Y me fui a Tanzania que fue donde más barato me salió. Y mira, nada más llegar allí a Tanzania, nada más llegar y vamos por la carretera de un elefante que se separe y no nos dejaba pasar. Y nos rodeó todo el coche así. Bueno, pues el guía se ponía a llorar de las cosas que me pasaban con todos los animales. Yo, y yo, bueno, y yo, porque yo no me imaginaba las cosas que me iban a pasar ahí con los elefantes, ¿no? Con los elefantes y con todo, ¿no? Pero uno de los últimos días pasó algo muy especial y es que apareció esa elefanta que se apareció en sueño. Y era una matriarca y encima que acababa de tener un bebé que tenía como unos cuatro días, ¿no? Y mira, hay dos tipos de elefantes, están los asiáticos y los africanos. Los asiáticos se pueden domesticar, los africanos no porque son muy violentos, o sea, son muy agresivos, muy territoriales, ¿no? Imagínate una matriarca con su bebé, no había. Pues coge esta matriarca, se viene al coche y está fuera con la cabeza sacada, emocionado y viene ella y va a apoyar su trompa sobre mi frente y en ese momento en el que apoya la trompa sobre mi frente yo escucho, pero no lo escucho aquí en la cabeza ni lo escucho aquí, fue, yo esto no lo había experimentado nunca, fue como una vibración en todo mi cuerpo que fue ama, yo escuché, escuché con mi cuerpo ama y esto no lo he contado, eran muy pocas personas y a los pocos segundos bueno, empezó la matriarca me presentó a su bebé, me presentó a toda su su manada, fue súper bonito el guía se ponía a llorar porque decía que esto no había visto nunca en todos los años más que él era africano pues al poco tiempo vamos con el coche y yo iba con los ojos cerrados iba diciendo acaba de pasar un águila por aquí arriba aquí hay una jirafa ahora que hay unos leones o sea, sabía con los ojos cerrados qué animal estaba pasando por cada momento y empezaron a pasar unas cosas con los animales que se formó una cola de coche desde el safari que venían todos detrás del nuestro porque todos los animales se acercaban al coche me pasaron unas cosas increíble y fue me pasó eso y durante los días siguientes me pasaron muchas más cosas pero no me había enrollado pero al volver al volver aquí ese viaje a mí ese haber escuchado ese ama me había dado mucha paz y yo decía pero es que ese ama que yo he escuchado no es el ama al que estamos acostumbrados a hablar el amar a él no, no digo, este ama me ha recordado al ama que yo escuché cuando yo estuve en la iglesia ¿no? amar amar al enemigo de dar la vida por el otro y empezaron a pasar cosas a las tres y media de la mañana me pasaron a pasar cosas de madrugada que me guiaban para para la iglesia y yo empecé a seguir estas señales y me llevaron a y me trajeron de vuelta me trajeron de vuelta a casa y estoy y super agradecido al señor porque mira se sirvió de los animales ¿no? para volverme a traer a casa y curar todas esas heridas que yo tenía con la iglesia ¿no? y encima me ha traído en un momento que yo creo que nada pasa por casualidad ¿no? me ha traído en este momento en el que papá ha sacado la auto ahora se ha calado de otro día cuando yo ya estoy metido de cabeza en la iglesia porque le he dicho al señor que sí un sí grande que quiero seguirle consagrándome a él y veo que nada ha pasado por casualidad ¿no? y que yo creo que si el señor me ha llamado en este momento de la historia de la iglesia donde también se está dando el sínodo ¿no? donde se está escuchando ¿no? donde está habiendo un cambio ¿no? para que la iglesia entremos a formar parte todos 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 ¿no? como nos dice el papá francisco en la jota en la jota que a mí eso me tocó mucho el corazón yo creo que nada pasa por casualidad ¿no? yo siento que el señor me ha traído de vuelta a casa a la iglesia para que trabaje en ese todos 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 ¿no? a la iglesia a la iglesia a la iglesia a la iglesia a la iglesia